El Alcalde Este es una oportunidad que se nos presenta a todos los vecinos del distrito de Chorrillo De poder hacerle frente a la delincuencia Esta lucha frontal que queremos hacer Y que ya contamos con el respaldo del Ministerio del Interior A través de la Policía Nacional de Perú Los empresarios no pueden hacer ajenos Es por eso que el día de hoy se les ha hecho la invitación Para que inviertan en la familia Inviertan en la empresa Inviertan en seguridad Si nos juntamos los empresarios El municipio, la policía y los vecinos Estamos completamente seguros que Chorrillo va a ser uno de los distritos Ejemplos de menores índices de delincuencia Y sobre todo donde se pueda vivir un clima de tranquilidad, paz y armonía Y sobre todo donde se pueda vivir un clima de tranquilidad, paz y armonía